Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Aguascalientes, son las primeras entidades que han recibido combustible a través de sus autotanques. Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Aguascalientes, son las primeras entidades que han recibido, desde el sábado pasado, combustible a través de autotanques de transportistas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, el inicio del plan emergente de distribución comenzó por la autopista Veracruz-Puebla, el resto de las carreteras serán incorporadas conforme la autoridad vaya informando, sin embargo, el transporte no se detiene, por lo que se continúa durante el día circulando en convoy en algunas partes del país, con la custodia de la Policía Federal. Aun cuando la mayoría de las terminales de almacenamiento y reparto están operando las 24 horas, los tiempos de carga y descarga no se ha logrado concretar, el cual se esperaba de 4 horas, pero están siendo de 8 a 18 horas. De igual manera, dijo que la descarga en estaciones de servicio aún no ha iniciado, aunque Pemex está trabajando en gestiones internas para dar de alta el catálogo de rutas, y estaciones de servicio que pueden recibir unidades de doble remolque de 31.000 a 62.000 litros de combustible. Ello, al precisar que para las de 31.000 litros, se puede descargar un tanque, mientras el segundo, se descarga en otra estación de servicio, pudiendo, así, llevar dos productos en un mismo tráfico. En un comunicado, precisó que Guanajuato se está suministrando de las terminales de Manzanillo, Mazatlán, San José Iturbide y Tula Lázaro Cárdenas, mientras que Jalisco de las dos primeras y de Topolobampo. En tanto, Querétaro de Tula, San José Iturbide, San Luis Potosí, Manzanillo, Veracruz y Cadereyta, por su parte Michoacán de Lázaro Cárdenas, y Aguascalientes de las terminales de Cadereyta, Ciudad Madero y Manzanillo. Sin embargo, estos programas se complementan y adaptan conforme los ductos funcionen de manera continua o intermitente, por ejemplo, durante este domingo, estuvieron en funcionamiento Tuxpan Azcapotzalco, Tula Querétaro y Tula Salamanca, expuso. La Canacar afirmó que están contribuyendo hasta donde Pemex y las autoridades han implementado la estrategia, trabajando con lo que han tenido a su alcance para llevar a cabo el suministro de combustibles a las entidades más afectadas. El objetivo planteado en el Plan Emergente de Distribución de Combustibles, a través de tres líneas de acción propuestas, es garantizar la distribución del 50% del abasto de combustibles por autotanque en los estados con mayor desabasto. Cabe mencionar que Canacar y Pemex lograron un acuerdo para tener un mayor suministro de este hidrocarburo a través de autotanques, circular las 24 horas los 7 días de la semana, con el resguardo de la Policía Federal, 8.300 policías y 1.400 vehículos para garantizar la seguridad. Pemex Logística se comprometió a realizar labores de mantenimiento de manera permanente en los centros de almacenamiento para garantizar periodos de carga y descarga de 4 horas, las 24 horas del día, y no detener las terminales de reparto. Adicionalmente, se conformaría un comité de trabajo que sesionará permanentemente, integrado por representantes de las diferentes divisiones de Pemex, Policía Federal, representantes de la industria ferroviaria y Canacar, para dar seguimiento a los trabajos y los programas de distribución, reconociendo que algunos los ductos se irán abriendo forma paulatina, ya sea intermitente o permanentemente. ¡Gracias!